Soy Sergio Campos, profesor normalista y además periodista e egresado de la Universidad de Santiago de Chile. Esta universidad es una universidad compleja. ¿Por qué razón? Porque hace investigación, porque hace docencia en el pregrado, en el posgrado, porque hace extensión. Y eso nos da una dimensión de una universidad que tiene un sentido republicano, fundamentalmente pensando en el país y su destino. Por eso, esta universidad que tiene historia, está construyendo presente y mirando al futuro, ahora con un proceso de acreditación en que queremos que toda la comunidad universitaria participe activamente. Eso es para mí la Universidad de Santiago de Chile. Yo soy USACH.